Bien mantengo el empeño. Evidentemente me ayudaron. En cada muestra ofrezco al público una guía de lectura es un pensamiento para tratar de leer mejor mis obras. Tal vez será la costumbre de ser profesor que no puedo sacarme de encima. Disculpe. En la lengua italiana existen dos palabras, nudo e ignudo, que el lenguaje común tiene el mismo significado. En efecto y en efecto vienen usadas indiferentemente. Pero en el lenguaje del arte tienen un significado diferente y muy bien preciso. La palabra nudo representa un género artístico. Como el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta. A este género hacen referimiento los artistas cuando quieren representar la multitud de las divinidades femeninas del Olimpo de Grecia, Afrodite, Artemides, Atena. O también, aquellas figuras humanas que Zeus quería seducir transformándose en un animal, en toro, para raptar Europa, en cisne, para poseer leda. Pero no es solamente en el mundo mitológico que los artistas toman la idea para la representación de los desnudos. También del casto mundo cristiano, donde el desnudo es seguramente prohibido, encontramos algunas excepciones. Eva y la representación de la lujuria y la vanidad, manifestando el concepto eclesiástico de lo prohibido y del pecado, legado al mundo femenino. En una manera más laica, la verdad está siempre representada desnuda, como a veces la diosa de la suerte o la justicia o la balanza. La palabra iñudo representa, a su vez, una figura desprovista de su propia ropa, la modela del artista, para entender, la realidad diaria, el cuerpo sin ningún significado alevórico. En todos los casos, los artistas han tratado de encontrar, sobre todo en los tiempos antiguos, de las excusas para representar el desnudo femenino, siempre prohibido por el clero y la burguesía, porque en la cultura occidental siempre fue visto como obsceno y poco conveniente. Las obras que presento a ustedes son seguramente de iñudi, pero, provocadamente, bastaría muy poco para transformarlos en nudo. Piensen, si a esta mujer se le pondría una manzana en la mano, la transformaría en Eva, un arco con flejas en Diana Cazadora, etc. Pero, como decía, no existe más hoy en día la necesidad de justificar estas representaciones. Y entonces, admírelas, porque, aun que sean nudi o iñudi, son siempre una maravilla como nuestra compañera de vida. Gracias.